TustepecVIP.com Presenta Ok amigos de TustepecVIP.com Estamos con Daniel Arenas Daniel como te sientes de estar en este carnaval Tustepec 2014 Literalmente lleno del calor Humano, de la alegría, del ambiente De la fiesta, este lugar muy contento Muy agradecido y pasándola Delicioso, como ves a la reina del carnaval Mamacita, divina Oye, como te sientes de estar aquí Valeria Con esta hermosura de hombre Muy feliz, muy contenta de tenerlo aquí conmigo Oye, como ves la invitación De parte del presidente Ahora si que te haya invitado A este evento de carnaval 2014 Muy agradecido, ya tuvimos la oportunidad De estar platicando en la rueda de prensa De estar contando el por qué estamos acá Y felicitarlo porque es una fiesta hermosísima Muy grande, que se ve que tiene muchos años De preparación y pues muy contento de estar acá Ok, saludos para TustepecVIP.com Saludos gente de TustepecVIP.com Soy Daniel Arenas Y estoy en el carnaval de Tustepec 2014 Pasándola, delicioso Gracias Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba TustepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tustepec, Oaxaca, México Tustepec, Oaxaca, México Tustepec, Oaxaca, México Tustepec, Oaxaca, México